Báilalo, báilalo, serranita linda Ambar Producciones, Alberto Melgarejo, por todo el Perú Para estar sufriendo por alguien que no vale la pena Para estar sufriendo por alguien que no vale la pena Mejor me buscaré una chola de mi pueblito serrano Mejor me buscaré una chola de mi pueblito serrano Tantas serranitas por ahí, muy lindas, llenas de cariño Yo sé que me están esperando para entregarles mi corazón La vida es bonita y no estoy para sufrir, para llorar La vida es bonita y no estoy para sufrir, para llorar Mejor yo me pongo a tonear con mi bonita serrana Mejor yo me pongo a bailar con mi bonita serrana Si la vida es tan bonita, para qué sufrir y llorar Mejor hazte un ladito que yo me pongo a vacilar Y esto es uno más de tu genialidad ¡Denis Quevedo! ¡El de la pluma dorada! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo goza! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Con ti! ¡ OCTAVIA! ¡Ya! ¡Hey! ¡Capo! ¡Hey! Para estar sufriendo por alguien que no vale, no hay la pena Para estar sufriendo por alguien que no vale, no hay la pena Mejor me buscaré una chola de mi pueblito serrano Mejor me buscaré una chola de mi pueblito serrano ¿Quién cae en Lubricantes Dural o en Hermilla Nueva? Tantas serranitas por ahí, muy lindas en este cariño Yo sé que me están esperando para entregarles mi corazón La vida es bonita y no estoy para sufrir, para llorar La vida es bonita y no estoy para sufrir, para llorar Mejor yo me pongo a tonear con mi bonita serrana Mejor yo me pongo a bailar con mi bonita serrana Para todos los pueblos de mi Perú Sigan bailando, sigan gozando La vida es bonita y no estoy para sufrir, para llorar La vida es bonita y no estoy para sufrir, para llorar Mejor yo me pongo a tonear con mi bonita serrana Mejor yo me pongo a tonear con mi bonita serrana ¡Chem Flora! ¡Chem Flora! ¡Ceplino Bando! ¡Ceplino Bando! ¡Chem Flora!